La libertad, a mí que más me da, lo que hagas con tu tiempo Si, tu alma en alta mar, no sabe navegar, si no es un mar, mi cuerpo Formas de amor, de sentimiento, con dos acentos Formas de amor, reconocemos, tan solo tú y yo Formas de amor, reconocemos, tan solo tú y yo Yo, si amo a una mujer, la quiero pretender, en mi visión, es ser un amor Yo, si entrego el corazón, es con la condición, de no cortar su vuelo Formas de amor, de sentimiento, con dos acentos Formas de amor, reconocemos, tan solo tú y yo Formas de amor, reconocemos, tan solo tú y yo